Estamos cumbiando el mundo Que tristemente vivir así Siempre soñando y maquinando Camino siempre va caminando Los días pasan así volando Es solo un sueño de esa mujer Estoy muriendo, no sé qué hacer Estoy sufriendo, no sé por qué Si solo eres esa mujer La que en mis sueños yo siempre amé Si supieras cuántos besos te he dado Y en mis sueños cuántas caricias te he brindado Y tú en mis brazos nunca, nunca has estado Que tristemente vivir así Siempre soñando y maquinando Camino siempre va caminando Los días pasan así volando Su lindos ojos vuelvo a mirar Su labio rojo quiero besar Su alegre risa creo escuchar Su lindo cuerpo me hace temblar Por fin en mis sueños siempre estará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!